de contar nuestra historia. Ahora dijiste, primero fueron 5, después eran 14. Y esto tenía que ver con que cada vez era más necesaria la presencia de ustedes. ¿Estaban superadas por la situación, la cantidad de heridos? No superó la situación porque también no sabíamos cuánto tiempo más iba a durar. Claro. Nosotros hasta un día antes íbamos todos ganando. Y ustedes eso, ¿qué información tenían? Porque ustedes recibían, por un lado, la información de los que venían de la guerra. Y por otro lado, de los hechos concretos. Y por otro lado, la historia que nos vendían. Tomamos conciencia después del 1 de mayo, a las 4.40, cuando empiezan a caer los verdaderos heridos de guerra, cuando ellos nos contaban. Y nos contaban la realidad. Nos contaban, como dijo Estela, que no comían, que no estaban protegidos, que no estaban cuidados. Que quizás, pero nosotros le decíamos, pero pasaban la comida. Porque nosotros al cargar los aviones, con las cosas de sanidad, veíamos la comida. ¿Por qué no llegaba? ¿Y por qué no llegaba? Y yo, con el tiempo, digo que sí, que llegaban. Y lo que pasa es que llegaban a un determinado lugar. Y el que se encargaba de repartir hacia todos, es como que no la repartió. Yo tengo muy presente una foto de dos ingleses entrando a una habitación de 4x4. No sé si se acuerdan, bueno, vos sos muy jovencita. No, pero me acuerdo de esas fotos. De la Cornebet, que era una marca que ya no es usa, que era una carne envasada que se hacía en Entre Ríos. Llenos de latas. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no repartían? ¿Qué creaban en los superiores? ¿Se lo comían en los superiores? No, yo pienso que no los repartían porque no se animaban a salir de sus escondites. Claro. Para no correr riesgos. Para no correr riesgos. Si teníamos, claro, tuvimos antes un veterano que nos decía que nada de eso les llegaba. No, y aparte los soldados nos decían, señora, o chicas, porque éramos chicas, chicas, dice, tenemos hambre, queremos comer, por favor. ¿Y se tiene una anécdota de unas evacuaciones que hizo con soldados? Sí, una de las evacuaciones aéreas, viajábamos en un avión sin asientos, tenían camillas. Los soldados que trasladábamos estaban en malas condiciones de alimentación, pero no estaban heridos. Era un traslado de una base, o sea, desde ahí está en esa foto exactamente, que casualmente ven una botella. No es que estábamos tomando gaseosa, sino que fabricamos un papagayo, que es el papagayo que se usa para los hombres, ¿no? Para orinar. Claro. Le hicimos un agujero, le cubrimos el agujero con tela adhesiva, y eso es lo que utilizábamos. Y teníamos solo té para darles, para ofrecerles. Y en uno de los vuelos, un soldado me pidió comida, y le dije, no, no tengo, solo tengo té, nada más. Y entonces me dijo, no, bueno, entonces sacá de mi pantalón, del bolsillo de mi pantalón, que ahí tengo comida. ¿Y qué tenía? Un pedazo de pan duro. ¿Sí, qué otra? Ojo.